Estamos con Paco García, secretario general de Comisiones Obreras de Enseñanza. ¿Por qué este despliegue, Paco? Bueno, habría que preguntárselo a la delegada del Gobierno. Parece a todas luces excesivo, teniendo en cuenta que los servicios mínimos están pactados y que además el Comité de Empresa ya nos ha comunicado que en principio solo van a salir los autobuses que están de servicios mínimos. Si no fuera así, pues nosotros querremos ejercer el derecho a la información con aquellos trabajadores que en su caso decidieran salir, que parece que no es el caso. Lo que sí es cierto es que resulta llamativo el despliegue policial y resulta llamativo que tengamos allá a la policía a caballo que yo desde los años finales de la década de los 70 no recuerdo. Estilo valenciano, sin duda.